Uno, dos, tres Andale Mecha Si, se esta llenando, mirá Hace años que arreglo los zapatillas, lo que pasa es que vos no sabías Vamos a batir un poco, para que salga Bueno, ahí se va llenando la cámara ¿La ves ahí? ¿Alcanzas a ver cómo se llena? Ahí se esta llenando la cámara Se bate un poco, porque la espuma es ligarita Ahí vemos como se esta llenando también Mandale mas presión No, no, no No se seca rápido No, no, si le manden presión una vez, me explotó la cámara en la cara Y me cortó las dos cejas Entonces, no, no Bueno, ahí vemos que ya esta tomando Forma ¿Cuántas libras usabas de presión? 29 29 Bueno Andamos en ruta 29 29, listo Esto ahora quiero hacer las nuevas siliconas para las chicas Así que, voy a empezar a fabricar silicona Llenado de glúteos A ver del otro lado Acá esta saliendo un poquito, eh Es el respiradero Es el respiradero, claro Pero va a molestar la planta al pie, eh No, te va a hacer cosquillitas Bueno, ahí esta lleno, eh Ya esta lleno Esto cuando se seca Toma cuerpo Y se llena solo No le vamos a echar mas porque te vas a quedar con 50 libras Te ves que estaba con 50 libras ¿Cuántas eras vos? ¿29? ¿29? Hola, hola Oh, nos pasamos Andrés Nos pasamos de libras Ahí esta, ahí esta No, que bestia 29, no, me pase ¿Cuánto me he marcado yo? No, echamos un 40 libras Bueno, ahí esta ¿Y esto cuánto tiene tiempo de secado? No, unas horas nomas O sea, me tengo que ir Si, si, te voy a... ¿Con esto? El merengue se cubre Hacemos merengue Para la fiesta De hecho, mucho Bueno, ya saben Si se le pinchan las zapatillas Vengan a la taller de Cristian Llame ya